Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaga la luz y escucha solo mi voz Eso es, así Y ahora, shhh El extranjero, de Pedro Antonio de Alargón No consiste la fuerza en echar por tierra al enemigo Sino en domar la propia cólera, dice una máxima oriental No abuses de la victoria, añade un libro de nuestra religión Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción Considérale hombre miserable Sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra Y en todo cuanto estuviera de tu parte Sin hacer agravio a la contraria Muéstratele piadoso y clemente porque Aunque los atributos de Dios son todos iguales Más resplandece y campea a nuestro vel El de la misericordia que el de la justicia Aconsejó, en fin, don Quijote a Sancho Panza Para dar realce a todas estas elevadísimas doctrinas Y cediendo también a un espíritu de equidad Nosotros, que nos complacemos frecuentemente en referir y celebrar Los actos heroicos de los españoles Durante la guerra de la independencia Y en condenar y maldecir la perficia y crueldad de los invasores Vamos a narrar hoy un hecho que Si entibiar en el corazón el amor a la patria Fortifica otro sentimiento no menos sublime Y profundamente cristiano El amor a nuestro prójimo Sentimiento que, si por congénita desventura De la humana especie Ha de transigir con la dura ley de la guerra Puede y debe resplandecer Cuando el enemigo está humillado El hecho fue el siguiente Según me lo han contado personas dignas de entera fe Que intervinieron en él muy de cerca Y que todavía andan por el mundo Oíd sus palabras textuales Buenos días, abuelo Dije yo Dios guarde a usted, señorito Dijo él Muy solo va usted por estos caminos Sí, señor Vengo de las minas de Linares Donde he estado trabajando algunos meses Y voy a Gádor a ver a mi familia Usted irá Voy a Almería Y me he adelantado un poco a la galera Porque me gusta disfrutar De estas hermosas mañanas de abril Pero si no me engaño Usted rezaba cuando yo llegué Puede usted continuar Yo seguiré leyendo entre tanto Puesto que la galera anda tan lentamente Que le permite a uno estudiar en mitad de los caminos Vamos Ese libro es alguna historia Y... ¿Quién le ha dicho a usted que yo rezaba? Toma Yo que le he visto a usted quitarse el sombrero y santiguarse Pues qué demonio, hombre ¿Por qué he de negarlo? Rezando iba Cada uno tiene sus cuentas con Dios Es mucha verdad ¿Piensa usted andar largo? Yo Hasta la menta En este caso eche usted por esa vereda Y cortaremos camino Con mucho gusto Esa cañada me parece deliciosa Bajemos a ella Y siguiendo al viejo cerré el libro Dejé el camino Y descendí a un pintoresco barranco Las verdes tintas y diafanidad del lejano horizonte Así como la inclinación de las montañas Indicaban ya la proximidad del Mediterráneo Anduvimos en silencio unos minutos Hasta que el minero Se paró de pronto Cabales Exclamó Y volvió a quitarse el sombrero Y asantiguarse Estábamos bajo unas higueras cubiertas ya de hojas Y a la orilla de un pequeño torrente A ver abuelito Dije sentándome sobre la hierba Cuénteme usted lo que ha pasado aquí ¿Cómo? ¿Usted sabe? Replicó él estremeciéndose Yo no sé más Añadí con suma calma Sino que aquí ha muerto un hombre Y de mala muerte Por más señas No se equivoca usted señorito No se equivoca usted ¿Pero quién le ha dicho? Me lo dice en sus oraciones de usted Es mucha verdad Por eso rezaba Yo miré tenazmente la fisonomía del minero Y comprendí que había sido siempre hombre honrado Casi lloraba Y su rezo era tranquilo y dulce Siéntese usted aquí amigo mío Le dije alargándole un cigarro de papel Pues verá usted señorito Vaya muchas gracias Delgadillo es Reúna usted dos Y resultará uno doble de grueso Añadí dándole otro cigarro Yo se lo pague a usted Pues señor Dijo el viejo sentándose a mi lado Hace 45 años Que una mañana muy parecida a esta Pasaba yo casi a esta hora Por este mismo sitio 45 años Medité yo Y la melancolía del tiempo cayó sobre mi alma ¿Dónde estaban las flores de aquellas 45 primaveras? Sobre la frente del anciano Blanqueaba la nieve de 70 inviernos Viendo él que yo no decía nada Echó unas yescas Encendió el cigarro Y continuó de este modo ¿Flojillo es? Pues señor El día que le digo a usted Venía yo de Jergal Con una carga de barrilla Y al llegar al punto En que hemos dejado el camino Para tomar esta vereda Me encontré con dos soldados españoles Que llevaban prisionero a un polaco En aquel entonces era Cuando estaban aquí los primeros franceses No los del año 23 Si no los otros Ya comprendo Usted habla de la guerra de la independencia Hombre Pues entonces no había usted nacido Ya lo creo Ah, sí Estará apuntado en ese libro Que venía usted leyendo Pero acá Lo mejor de estas guerras No lo rezan los libros Ahí ponen lo que más acomoda Y la gente se lo crea a puño Ya se ve Es necesario tener tres duros y medio de vida Como yo los tendré en el mes de San Juan Para saber más de cuatro cosas En fin El polaco servía a las órdenes de Napoleón Del bribonazo que murió ya Porque ahora dice el señor cura que hay otro Pero yo creo que ese no vendrá por estas tierras ¿Qué le parece a usted señorito? ¿Qué quiere usted que yo le diga? Es verdad Su merced no habrá estudiado todavía de estas cosas Oh, el señor cura Es un sujeto muy instruido Sabe cuándo se acabarán los mamelucos de Oriente Y vendrán agados los rusos y moscovitas A quitar la constitución Pero entonces ya me habré yo muerto Con que vuelvo a la historia de mi polaco El pobre hombre se había quedado enfermo en Fiñana Mientras que sus compañeros fugitivos Se repliegaban hacia Almería Tenía calentura según supe más tarde Una vieja lo cuidaba por caridad sin reparar que era un enemigo Muchos años de gloria llevará ya a la viejecita Por aquella buena acción Y a pesar de que aquello la comprometía Guardaba lo escondido en su cueva cerca de la alcazaba Allí fue donde la noche antes dos soldados españoles Que iban a reunirse a su batallón Y que por casualidad entraron a encender un cigarro En el candil de aquella solitaria vivienda Descubrieron al pobre polaco El cual echado en un rincón Profería palabras de su idioma en el delirio de la calentura Presentémoslo a nuestro jefe Se dijeron los españoles Este bribón se ha fusilado mañana Y nosotros alcanzaremos un empleo Igua, que así se llamaba el polaco Según me contó luego la viejecita Llevaba ya seis meses de tercianas Y estaba muy débil, muy delgado Casi ético La buena mujer lloró y suplicó Protestando que el extranjero No podía ponerse en camino sin caer muerto a la media hora Pero solo consiguió ser apaleada Por su falta de patriotismo Todavía no se me ha olvidado esta palabra Que antes no había oído pronunciar nunca En cuanto al polaco Figuraos cómo miraría aquella escena Estaba postrado por la fiebre Y algunas palabras sueltas Que salían de sus labios Medio polacas, medio españolas Hacían reír a los dos militares ¡Cállate, didón, perro, cabacho! Le decía Y a fuerza de golpes lo sacaron del lecho Para no cansar a usted, señorito En aquella disposición Medio desnudo, hambriento Bamboleándose, muriéndose Adubo el infeliz cinco leguas ¡Cinco leguas, señor! ¿Sabe usted los pasos que tienen cinco leguas? Pues es desde Fiñana hasta aquí Y a pie Descalzo Figúrese usted Un hombre fino Un joven hermoso y blanco como una mujer Un enfermo Después de seis meses de tercianas Y con la terciana en aquel momento mismo ¿Cómo pudo resistir? ¡Ah! No resistió Pero ¿Cómo anduvo cinco leguas? Toma A fuerza de bayonetazos Prosiga usted, abuelo Prosiga usted Yo venía por este barranco Como tengo de costumbre Para ahorrar terreno Y ellos iban por allá arriba Por el camino Detúveme, pues, aquí mismo A fin de observar El remate de aquella escena Mientras picaba un cigarro negro Que me habían dado en las minas Y guajadeaba Como un perro próximo a rabiar Venía con la cabeza descubierta Amarillo como un desenterrado Con dos rosetas encarnadas En lo alto de las mejillas Y con los ojos llameantes Pero caídos Hecho, en fin Un Cristo en la calle de la amargura ¡Mi querer morir! ¡Matar a mí por Dios! Balbuceaba el extranjero Con las manos cruzadas Los españoles se reían De aquellos disparates Y le llamaban Frachute, Didón Y otras cosas Doblaronse al fin Las piernas de igua Y cayó redondo al suelo Yo respiré Porque creí que el pobre Había dado el alma a Dios Pero un pinchazo Que recibió en un hombro Le hizo erguirse de nuevo Entonces Se acercó a este barranco Para precipitarse y morir Al impedirlo los soldados Pues no les acomodaba Que muriera su prisionero Me vieron aquí con mi muro Que, como he dicho Estaba cargado de barrilla ¡Eh, camarada! Me dijeron apuntándome Con los fusiles ¡Suba usted ese mulo! Yo obedecí sin rechistar Creyendo hacer un favor Al extranjero ¿Dónde va usted? Me preguntaron Cuando hubo subido Voy a Almería Le respondí Y eso que ustedes Están haciendo Es una inhumanidad ¡Fuera sermones! Dito uno de los verdugos Un arriero afrancesado Dijo el otro Charla mucho Y verás lo que te sucede La culata de un fusil Cayó sobre mi pecho Era la primera vez Que me pegaba un hombre Además de mi padre No irritar No incomodar Exclamó el polaco Asiéndose a mis pies Pues había caído De nuevo en tierra Descarga la barrilla Me dijeron los soldados ¿Para qué? Para montar en el mulo A este judío Eso es otra cosa Lo haré con mucho gusto Dije Y me puse a descargar ¡No! 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 Exclamó Iguá Tú dejar que me maten Yo no quiero que te maten Desgraciado Exclamé estrechando Las ardientes manos Del joven Pero a mí sí querer Matar tú a mí Por Dios ¿Quieres que yo te mate? Sí, sí Hombre bueno Sufrir mucho Mis ojos se llenaron de lágrimas Volvíme a los soldados Y les dije con tono de voz Que hubiera conmovido a una piedra Españoles Compatriotas Hermanos Otro español Que ama tanto Como el que más a nuestra patria Es quien nos suplica Hijadme solo con este hombre No digo que es afrancesado Exclamó uno de ellos Arriero del diablo Dijo el otro Cuidado con lo que dices Mira que te rompo la crisma Militar de los demonios Contesté con la misma fuerza Yo no temo a la muerte Sois dos infames sin corazón Sois dos hombres fuertes Y armados Contra un moribundo inerme Sois unos cobardes Dadme uno de esos fusiles Y pelearé con vosotros Hasta mataros o morir Pero dejad a este pobre enfermo Que no puede defenderse Ay Continué Viendo que uno de aquellos tigres Se ruborizaba Si como yo tuvieseis hijos Si pensáreis que tal vez Mañana se verán en la tierra De este infeliz En la misma situación que él Solos, moribundos Lejos de sus padres Si reflexionaréis En que este polaco No sabe siquiera Lo que hace en España En que será un quinto robado A su familia Para servir a la ambición De un rey Que diablo Vosotros lo perdonaríais Si, porque vosotros Sois hombres antes Que españoles Y este polaco Es un hombre Un hermano vuestro Que ganará España Con la muerte De un terciario Batíos hasta morir Con todos los ganaderos De Napoleón Pero que sea En el campo de batalla Y perdonad al débil Sed generosos con el vencido Sed cristianos No seáis verdugos Basta de letanías Dijo el que siempre había Llevado la iniciativa De la crueldad El que hacía andar Aigua a fuerza De bayonetazos El que quería comprar Un empleo Al precio de su cadáver Compañero ¿Qué hacemos? Preguntó el otro medio Conmovido con mis palabras Es muy sencillo Repuso el primero Mira Y sin darme tiempo No digo de evitar Sino de prever Sus movimientos Descerrajó un tiro Sobre el corazón Del polaco Aigua me miró Con ternura No sé si antes O después de morir Aquella mirada Me prometió El cielo Donde acaso Estaba ya El mártir Enseguida Los soldados Me dieron una paliza Con las maquetas De los fusiles El que había matado Al extranjero Le cortó una oreja Que guardó En el bolsillo Era la credencial Del empleo Que deseaba Después Desnudó a Aigua Y le ruó Hasta cierto medallón Con un retrato De mujer o de santa Que llevaba al cuello Entonces se alejaron Hacia Almería Yo enterré Aigua En este barranco Ahí Donde está usted Sentado Y me volví a Jergal Porque conocí Que estaba Amaro Y en efecto Aquel lance Me costó Una terrible enfermedad Que me puso A las puertas De la muerte ¿Y no volvió usted A ver a aquellos soldados? ¿No sabe usted Cómo se llamaba? No señor Pero por las señas Que me dio más tarde La viejecita Que cuidó al polaco Sube que uno De los dos españoles Tenía el apodo De risas Y que aquel Era justamente El que había matado Y robado Al pobre extranjero En esto Nos alcanzó La galera El viejo Y yo Subimos al camino Nos apretamos La mano Y nos despedimos Muy contentos El uno del otro Habíamos llorado Juntos Tres noches Tres noches después Tomábamos café Varios amigos En el precioso casino De Almería Cerca de nosotros Y alrededor De otra mesa Se hallaban Dos viejos militares Retirados Comandante el uno Y coronel el otro Según dijo Alguno Que los conocía A pesar nuestro Oíamos su conversación Pues hablaban tan alto Como suelen Los que han mandado mucho De pronto Hirió mis oídos Y llamó mi atención Esta frase del coronel El pobre Risas Risas Exclamé para mí Y me puse a escuchar De intento El pobre Risas Decía el coronel Fue hecho prisionero Por los franceses Cuando tomaron a Málaga Y de depósito En depósito Fue a parar Nada menos Que a Suecia Donde yo estaba También cautivo Como todos Los que pudimos Escaparnos Con el marqués De la romana Allí lo conocí Porque intimó Con Juan Mi asistente De toda la vida O de toda mi carrera Y cuando Napoleón Tuvo la crueldad De llevar a Rusia Formando parte De su grande ejército A todos los españoles Que estábamos prisioneros En su poder Tomé de ordenanza A Risas Entonces me enteré De que tenía un miedo Cerval a los polacos O un terror supersticioso A Polonia Pues no hacía más Que preguntarnos A Juan y a mí Si tendríamos que pasar Por aquella tierra Para ir a Rusia Estremeciéndose A la idea De que tal Llegase a acontecer Indudablemente Aquel hombre Cuya cabeza No estaba muy firme Por lo mucho Que había abusado De las bebidas espirigosas Pero que en los demás Era un buen soldado Y un mediano cocinero Le había ocurrido Algo grave Con algún polaco Ora en la guerra De España Ora en su larga Peregrinación Por otras naciones Llegados a Varsovia Donde nos tuvimos Algunos días Risas se puso Gravemente enfermo De fiebre cerebral Por resultas Del terror pánico Que le había cometido Desde que entramos En tierra polonesa Y yo Que le tenía ya Cierto cariño No quise dejarlo allí Solo cuando recibimos La orden de marcha Sino Que conseguí de mis jefes Que Juan se quedase En Varsovia cuidándolo Sin perjuicio De que Resuelta aquella crisis De un modo o de otro Saliese luego En mi busca Con algún convoy De equipajes Y víveres De los muchos Que seguirían A la nube de gente En que mi regimiento Figuraba a vanguardia ¿Cuál fue Pues mi sorpresa Cuando el mismo día Que nos pusimos en camino Y a las pocas horas De haber echado a andar Se me presentó Mi antiguo asistente Lleno de terror Y me dijo Lo que acababa De suceder Con el pobre Risas Dígole a usted Que el caso Es de lo más singular Y estupendo Que haya ocurrido nunca Óigame Y verá Si hay o no motivo Para que yo haya olvidado Esta historia En 42 años Juan había buscado Un buen alojamiento Para cuidar a Risas En casa de cierta Labradora viuda Con tres hijas casaderas Que desde que llegamos A Varsovia Los españoles No había dejado De preguntarnos A todos Por medio de intérpretes Si sabíamos algo De un hijo suyo Llamado Iwa Que vino a la guerra De España En 1808 Y de quien Hacía tres años No tenía noticia alguna Cosa Que no pasaba A las demás familias Que se hallaban En idéntico caso Como Juan Era tan zalamero Hay un modo De consolar Y esperanzar A aquella triste madre Y de aquí El que En recompensa Ella se brindara A cuidar a Risas Al verlo caer En su presencia Atacado De la fiebre cerebral Llegados a casa De la buena mujer Y estando esta Ayudando a desnudar Al enfermo Juan La vio palidecer De pronto Y apoderarse Confusivamente De cierto medallón De plata Con una efigie O retrato En miniatura Que Risas Llevaba siempre Al pecho Bajo la ropa A modo de talismano Conjuro contra los polacos Por creer Que representaba Una virgen O santa De aquel país Iwa Iwa Gritó después La viuda De un modo horrible Sacudiendo Al enfermo Que nada entendía Al etargado Como estaba Por la fiebre En esto Acudieron las hijas Y enteradas Del caso Cogieron el medallón Lo pusieron Al lado Del rostro De su madre Llamando por medio De señas La atención De Juan Para que viese Como vio Que la tal efigie No era más Que el retrato De aquella mujer Y encarándose Entonces con él Visto que su compatriota No podía responderles Comenzaron a interrogarle Mil cosas Con palabras Ininteligibles Bien que con gestos Y ademanes Que revelaban Claramente La más siniestra Furia Juan se encogió De obrostando A entender por señas Que él no sabía Nada de la procedencia De aquel retrato Ni conocía a Risas Más que de muy poco tiempo El noble semblante De mi honradísimo Asistente Debió de probar A aquellas cuatro leonas Encolarizadas Que el pobre no era culpable Además Él no llevaba El medallón Pero el otro Al otro Al pobre Risas Lo mataron a golpes Y lo hicieron pedazos Con las uñas Es cuanto sé Con relación A este trama Pero nunca he podido Averiguar Por qué tenía risas Que una casualidad Averiguar 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 Averiguar